¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua? Y que en el municipio de San Rafael, Antioquia, la producción de café es uno de los principales renglones productivos. Hola, mi nombre es Sonia Margarita Guarín. Hago parte de Aso Comunal San Rafael, que es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa 69 juntas de acción comunal del municipio, buscando el desarrollo de su territorio. Estamos constituidos hace 54 años y ahora queremos incursionar en la producción de café de calidad. Hemos visto la necesidad de proyectarnos y producir un café proveniente de nuestras montañas y del grano cosechado cuidadosamente por nuestras familias caficultoras. Con nuestro programa Emprendiendo Sueños, buscamos capacitar a las familias productoras y adecuar las instalaciones necesarias para la tostión, molienda y empaque de un café de excelente calidad, que pueda ser consumido local, nacional e internacionalmente. Sabemos que podemos brindarte un café que querrás seguir tomando.